¿Qué es la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Orereta? Con la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Orereta, el cual ha traído aquí hoy a Yulen Mendoza en su representación como alcalde, estamos contentos principalmente porque al final el camino iniciado en ese sentido ha dado frutos. Tenemos el apoyo casi de las fuerzas mayoritarias políticas, y seguir insistiendo en eso, que seguiremos trabajando en ello y que esto es indispensable para terminar con la política penitenciaria instaurada. Dos cuestiones que quisiera mencionar. La primera, el amplio consenso que recibe tanto la solicitud de libertad condicional de Aitzolgo Gorza y de Miquel Arrieta, los dos presos enfermos que están en nuestro municipio. Ese amplio consenso tiene su reflejo en las diferentes peticiones que se han hecho por diferentes asociaciones de nuestro municipio, que hay que decir que casi es unánime, e incluso por la última declaración institucional realizada en el Pleno, en marzo, en la que se solicitaba que se le explicara en tercer grado tanto a Aitzolgo como a Miquel Gorza y por tanto que fueran escarcelados. A raíz de eso hice la visita a Miquel Arrieta hace ya algunos meses, a Algeciras, y hoy hago la visita a Aitzolgo Gorza, en ese querer conocer cuál es el estado real de salud de Aitzolgo Gorza y en qué situaciones se encuentra. La segunda cuestión que quisiéramos mencionar es la situación de Aitzolgo Gorza, en qué situación se encuentra. Aitzol tiene una enfermedad grave, incurable, Aitzolgo Gorza tiene un trastorno obsesivo compulsivo, a raíz de esa enfermedad ha estado hospitalizado en innumerables ocasiones, e incluso ha tenido episodio de intento de suicidio, y lo hemos dicho en más de una ocasión en el Parlamento Vasco, en diferentes lugares, que la única manera de garantizar la vida de Aitzolgo Gorza es sacándole a la calle, recibiendo el tratamiento que correspondería en la calle con otro cuidado, mucho mejor, para garantizar la vida de Aitzolgo Gorza y la salud de Aitzolgo Gorza. Esa es la única manera de hacerlo, y en ese sentido sí que quería hacer un llamamiento porque corresponde al Estado el deber de cuidar por la vida de estas personas que están en la cárcel, y el deber de cuidar por la vida de Aitzol, única y exclusivamente pasa por su escarcelación o por su situación en tercer grado, libertad condicional. Y por último, que creo que también es importante, Aitzol es uno de esos presos que esperaba la sentencia a Estrasburgo de acumulación de penas que ha venido recientemente, según se nos hablaba por parte de la familia, era el elemento al que se agarraba Aitzol para de alguna manera poder sobrevivir estos días en la cárcel, y sin duda alguna también ha tenido una repercusión sobre Aitzol esta sentencia de Estrasburgo, y bueno, pues en estos momentos se sitúa Aitzol en un momento en el que yo creo que es delicado y lo que requiere es que cuanto antes se empiecen a aplicar medidas con Aitzol, porque creo que por diferentes instituciones, por el Parlamento Vasco, etc., ya se ha reconocido que la situación de Aitzol es extremadamente delicada y que requiere de medidas urgentes.